¿La posibilidad de jugar y encima el gol? Sí, sí, es importante tener minuto, así que bueno, contento primero porque se ganó, hay que salir en esta racha de ganador y bueno, traté de hacer lo mejor siempre que uno le toque, ¿no? Bueno, ¿cuál era la idea hoy por ahí, los que habitualmente son suplentes? ¿Será por ahí hacer dudar un poco al técnico, a Miliki, que ustedes también pueden jugar? Sí, seguro, acá creo que, como me dijo el técnico, no hay suplentes, todos queremos tazos. Hoy juego en La Bruja y a ver, creo que están en equipos titulares, así que bueno, hay que seguir por esta senda que venimos, que siempre le peor está el piso y traté de seguir ganando, ¿no? Bueno, por ahí el esquema no te favorece tanto, no en un 4-4-2, que no haya un enganche, te jugo un poco en contra para encontrar titularidad. Sí, es seguro, pero bueno, hay que adaptarse, lo que pide el técnico, traté de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, ¿y cómo te mantenés enfocado cuando por ahí generalmente sos suplente, cuando te tocan estas posibilidades para poder rendirlo? No, uno siempre, siempre labora, ¿no? Para estar bien físicamente y bueno, después con la pelota también, así que tenemos que estar todo metido porque esto es muy largo, falta mucho. Bueno, se viene Sarmiento, pero la gente se empieza a pensar en Talleres, y uno se acuerda del partido con Talleres, se acuerda de todo. ¿Vole a picar el bichito ese, la sensación de querer volver a jugar ese partido? Sí, ojalá, ahora tenemos un partido muy duro que es Sarmiento, la verdad va a ser una final allá, que hay que ganar ese, y bueno, después ya empezaremos a preparar el partido con Talleres, pero bueno, uno quiere estar en todos los partidos. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias.